Obviamente por mi edad yo te lo quiero Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Odio que el rencor y el menos que el olvido Ódíame por mi edad yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Odio que el rencor y el menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido No vale más tu débil hermosura Y piensa que en el fondo de la tosa Llevaré dos la misma vestidura Ódíame por piedad yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Odio que el rencor y el menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que amaste mujer con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Ouuh! 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 ¡Ouh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!